Hola hermosuras de Youtube, aquí les dejo una receta de un rico y saludable jugo que sirve para bajar de peso y para limpiar el colon. Se toma dos veces al día por 7 días, espero les guste, gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.